de este género, Santiago Matías Alofoque. Desde los años 90, cuando comenzamos, nos han puesto muchísimos nombres. Han surgido muchas variables, rap, reggaetón, denbow. Lo importante es que los que fundamos este género y también la nueva escuela, salimos de los barrios, de la calle, con muchos sueños, con muchos sacrificios y nos hemos hecho sentir y respetar en el mundo entero. Ya no se concibe una industria musical de ningún lugar en el mundo sin la participación de un artista urbano. El género domina las plataformas y seguirá haciéndolo porque será tan grande como los sueños de sus exponentes. Estos son los nominados como Mejor Artista y o Agrupación Urbana. Artista y o Agrupación Urbana. La Insuperable. El Alfa. Secreto. Musicólogo. Little Shaq. Artista y o Agrupación Urbana. Se hace historia hoy, hoy se hace historia. Y el soberano es para, porque la calle coge fuego, fuego, ¡faya, falla! El Alfa. Fuego, fuego. En Manuel Herrera, mejor conocido como El Alfa, cumplió recientemente su sueño de llenar el Palacio de los Deportes en la celebración de sus 10 años de carrera. Este premio se lo quiero dedicar a lo más grande que hay en la faz de la tierra y el universo. Adiós por ponerme aquí, por bendecirme, por bendecir mi familia. También por bendecir la República Dominicana en grande que sé que Dios siempre tiene presente este hermoso país. Si estoy un poco nervioso, se pasa. Bueno, quiero decirle, quiero darle las gracias a mi equipo de trabajo, Grimato, mi esposa, mi mamá, mis dos hijos, mi familia. Quiero decirle a todos los padres que están aquí que tenemos que volver a nuestros valores. Tenemos que darle educación a nuestros hijos. Tenemos que traer los valores que nos dieron nuestros padres de nuevo. Para que en un futuro, el futuro sea mejor que el presente. Que Dios me lo bendiga. El que se sienta orgulloso de ese dominicano, que me haga una bulla.